¡Suscríbete al canal! Le dije que le iba a terminar a Sendo, así que más le vale ver el video, si no, no vuelvo a hacer nada por nadie. Y me vale, cancelo cualquier serie que me aburra. Así que ya dije, Sendo, si no lo estás viendo vas a ver, no vuelvo a subir un capítulo de Pokémon. Y me vale, lo voy a volver a terminar y no lo voy a volver a grabar. Venga, a ver, se supone que ahorita ya voy contra aquí la liga esta. ¿Hola? Los encuentros van con un super... Ah, vale, era por acá, sí es cierto, que me había salido. Según yo ya había pasado, pero todavía no había pasado. Ahí está. Vale, a ver. Porque tengo que checar la Pokédex, no necesito. ¿Qué llevaba en el equipo? Ok, llevaba esto. ¿Y cuáles son los oponentes? No me dejan verlos, chingados. Ah, bueno, me imagino que antes de entrar me dirán cuáles son. Venga, ahí está. Ok, ok, ok. Ah, no me van a decir cuáles. Ah, pues, a ver, entonces, ¿qué me acomodo primero? Seguramente al Chester lo voy a poner primero, ahí está. Nada más para como medio asegurarlo. Por fin ha llegado el momento que todos estamos esperando. El primer encuentro de la primera ronda del torneo de finalistas. Por un lado tenemos a Skin recomendada por el mismo campeón. Y por el otro tenemos al experto de tipo Agua, Katie. La ola embravecida. Eh, embrave, esa chingadera. ¿Por qué no sé leer? Soy el comentarista más baboso de todo el mundo. Veo que has vuelto mucho más fuerte que cuando nos enfrentamos en el estadio a Mura. No esperaba de alguien recomendada. No esperaba menos de alguien recomendada por el imbatible campeón. Vaya ojo tiene. Pero tú ni eres la campeona ni lo serás. Porque pienso vencer a ti y a Lionel. Esta vez no voy a subestimarte. Con la fuerza de la energía Dynamax. La corriente de mi Pokémon te arrastrará hasta el fondo del mundo. Sí, 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 sí. Lo que diga, lo que diga. Ya, ya, en una dimensión alterna he dominado este mundo. ¿Así era la música de la liga? Vaya. Venga, a ver. No me acuerdo ni de qué movimientos tenía, pero bueno. Espero no haberla cajeteado con mi team. Ok, es bicho agua, así que... Ok. ¿Está jumbrío? Ah, que no. ¿Qué pendejo? ¿Es cierto que es tipo bicho? Ah, bueno, mira, es un crítico. Vale. Mentira, mentira. Se me olvidaba que ese tipo es... Ok. No tengo nada de tipo fuego. Bueno, pero voy a escoger el de tipo eléctrico. Venga, a ver. No sé cuántos combates voy a hacer por... Capítulo ahora. Pero bueno. Ah, entonces, patamadre. Espero que la... No, pero es más lento, según yo. A ver. Sí, es más lento que yo. Bueno, se murió. De nada, ese dance espada, ¿qué hizo el wey? Venga, a ver. Barra escuda. Ah, no. Seguir luchando. Porque es el único de tipo eléctrico que tengo. Así que es el único que le va a poder hacer daño. Venga, a ver. ¿Cuál era mejor? Este puede paralizar y este... No sé realmente cuál tenga más efecto, pero bueno. Palabradora. Ay, hijo de tu pinche madre. Me dejó sin palabras, literal. No, es en serio. Me dejó sin palabras. No creí que me fuera a dar un putazo así. Ah... Pues no sé. ¿El tipo bicho? ¿Contra un tipo bicho? Sé que no va a ser eficaz, pero... A ver. Ah... Regresa el ataque especial. Liento de hielo. Regresa los rivales. Y esto... Es que no sé. A ver, esto sí es. El hidroariete. Venga, a ver. Ah... Quería bajarle la velocidad. Bueno, algo es algo. Ya le bajé algo. Hidroariete. Pollo, por favor. No te mueras, güey. Está mal. Me está guanchoteando a todos. Ah, qué... Pero si soy bruto. Todos son de tipo agua. Tengo un tipo planta. No se me había ocurrido antes. Ok, ok. Venga. Batería es alto. Talmillo y el... Ah, por eso. Bueno, por lo menos. No lo mató de primera. Ah, el muerte, güey. De adelante voy a hacer el masazo con todos. O sea, me murió el team. Chingaos. El Seaking. No, seguir luchando. Venga. Se que se puede. Se que se puede. Se que se puede. No, 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 no. No quiero cambiar. Vale, a ver. Es que alboroto durante tres turnos. Alboroto convendría con Primarina porque... Que con la habilidad que tenía de convertir todos los ataques de sonido. En ataques de... Que eran de tipo normal en ataques de tipo agua. Por lo que recuerdo. Vale, a ver. Peliper. Ay, ese sí le hubiera sido re buenísimo con el... El Kachan. Porque era eléctrico. Entonces era volador agua. Era por cuatro. Ok, Llobizna de Peliper. Venga. Changa Kung. Dale con batería salto. Aunque es tipo volador. Así que no le vamos a hacer nada. Sabía. Vale, pero que le reduzco. A la velocidad. Reduzco la velocidad y voy a usar el viento a fin. Genial. Bueno, masazo. Solo por si acaso. Tomala. Nice. Claramente me voy a hacer daño. Pero bueno. Venga, venga. Hay que subir a todos. Dread now. Seguir luchando. Y voy a sacar la Mega Evolution. Me voy a hacer un Pokémon. Y mejor dicho. Este es mi último. Bajar la manga. Blah, 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 blah. Pam, param, pam, pam. Ok. Venga, a ver. Y cuál de los dos es más potente. El más asco. Ta madre. Es más rápido que yo. El público hace la ola. Pero tú ahora es un océano. Ok. No. No me gustó el chiste. Pero bueno. Venga, venga. A ver. Estortunator. Estortunator. Espera. Si hay un. Hay un. Hay un Pokémon que se llama así, ¿verdad? Creo que sí. No estoy seguro. Me da gracia porque al momento es como que sí. Tortunator. Es un nombre bien chingón. De repente. Espera. Si se llama un Pokémon. Venga, a ver. Que no tenga colmillo hielo, por favor. O que por lo menos yo pueda atacar primero. Oh, Maxi Sombra. Ok. Tipo tierra, agua. Así que tómala, perro. Te moriste. Maxiflora. Porque puedo lanzar tres semillas a la vez. Nice. Nice. Mi equipo está bien conformado. Eso nadie me lo va a negar. Adiós. Ja, ja. Ja, 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 ja. Novato. Venga. Hazte chiquito otra vez, güero. Que le ganamos a la morra esta. Ha defendido de nuestra oleada de ataques, como si nada. Ha sido una victoria aplastante. Perdón si no hago voces, pero es que en serio, esta serie ya me ha fastidiado mucho y no me voy a poner ya en tema. La victoria es por skin. Que vence a Katie por segunda vez. Tercera, cuarta y quinta. Nunca le van a ganar. Tienes una presencia intimidante. No he sido capaz de vencerte ni usando la energía Dynamax. Ahora que lo pienso, Sonia hablaba muy bien de ti y de tu talento. Tal vez si hubieses tenido en cuenta lo que decía, no me encontraría en esa situación ahora. No, Galar tiene la mirada por sentir. Tú deberías ganar a todos tus oponentes y llegar hasta el final. Y con esto concluyo el primer combate. El primer encuentro. El segundo encuentro empezará en breve. Vale, a ver, Domo Nota, ¿contra quién me toca? Alistair. Y seguramente Nereo va a perder. Porque no tiene Dynamax. Así que voy. Alistair, Roy y Lionel. Creo. No estoy seguro. No, no me acuerdo realmente. Aunque quisiera recordarlo. La verdad es que no me acuerdo quién iba primero. Vale, se recuperaron todos estos hueones. Venga, venga. Alistair. Tipo fantasma. Así que con Chester al principio estaba bien. Venga, venga. Vamos, 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 Telita. La segunda ronda del turno de finalistas está a punto de comenzar. ¿Cuál de nuestros cuatro contendientes se alzará con la victoria? No se despengan sus asientos. Porque este... Esto está al rojo vivo. Por un lado tenemos a Skin. La tenaz aspirante de la primera ronda. Ve, que venció a Kayle. Güey. Una cosa es humillar a alguien. Cuando perdió. Y otra es darle duro y dale. Insistiendo en que... Sí, pero le dio en la madre a Kayle. ¿Será que le puede dar en la torre a Kayle otra vez? Es como que güey, ya. Tranquilos. Ya sabemos que le di en su torre. Pero no es para humillarla. Tras encargarse de Berto. El espontáneo. Que apareció por sorpresa. Y al otro lado del terreno de juego. Tenemos a su próximo oponente. Mundialmente conocido por... ¿Qué? Parquedad de palabra. El inconfundible. El pequeño... Shota. Alistair. Tengo un llamado en bien duro. Hola. Te veo bien. El aspirante más fuerte con diferencia. Por eso, bueno. Luchemos. Así es. Soy yo, Alistair. Venga, venga, a ver. A ver, vamos, vamos, vamos. Vamos, Alistair. Después, después. ¡Ah, chingada! ¿Qué es esa gorda? Ok, Chester. Confío en ti. No pregunten por qué le puse Chester. Me miran. Pero... Aunque no leí el texto. Voy a inventarme algo súper bonito. Me gustan las opas. Ok. A ver, Tajo Umbrio. Voy a estar haciendo Tajo Umbrio hasta matar a todo. Bueno, no a todo. Tumba rocas. Ok, ok. Menos velocidad. Pin misil. Está mal. ¿Por qué no le hice el otro? Al momento, como que sí, le voy a hacer daño. Es para darle emoción, eh. Es para darle emoción. Baja la velocidad otra vez. Es para darle emoción al combatito, al video. Porque... ¡Hijo de tu madre! Ni creas, eh. Ni creas. Ahora sí te voy a dar los dos. Te voy a estar dando con el Tajo Umbrio hasta que te mueras. Órale, perra. ¿Quién te quieres querer? Venga, venga, venga. ¡Uh! Mira, hasta subió un nivel. ¡Ja, ja! Te voy a ganar por un nivel más. No, seguir luchando. Chester se va a cargar a todos. La madre era de tipo fuego. De hecho, mi compi, David, hace poco dijo que le presaron el... El Pokken Tournament. Así que le voy a dar en su tower con ese juego. A todo lo que se pueda. El ataque especial. Tajo Umbrio. Toma pa' fuera, wey. Venga, venga. No hay quien me pare. Mira, 56. Poltigast. Es un fantasma, pero... Mira, voy a poner a la changa para darle desarme. Y encima echarme un poquito de vida. Porque si no, el Chester se nos muere ahí. Venga, a ver. Changuita, por favor. Ahí está el Poltigast. Ok. A ver, bolsa. ¿Dónde está el restaurar todo? Vale, a ver. Dejen... Vuelvo. Ahorita... Ahorita vengo. Vale, perdón. Ya he vuelto, ya he vuelto. Me hablaron y tuve que salir de aquí de una vez. Venga, a ver. Listo, a ver. Vamos a recuperar entonces a Chester, como había dicho. Y... Y... Mira, maquinación. No creo que te va a servir de mucho, pero bueno. A ver, amiguito. Vamos a destrozarte con desarme. Venga, pa' afuera. Bueno, no. Eh, yo pensé que se lo iba a matar, pero parece que no. Ok. Bajé la defensa, pero su velocidad ha aumentado. Eso quiere decir que... Chingalo. O me pega con uno bien fuerte, o me pega con uno bien fuerte. Tengo miedo de que la cajete... Sabía. Si la changa conga aguanta... Y me ama. No me ama la changa conga. Bueno. Chester, vas para dentro, ¿sabes? La changa conga... Dios lo que tuvo que dar para resucitarte. Bueno, más bien para darte vida otra vez. Venga, a ver. Chica drenado. Nah, no hay problema, no hay problema. Ahorita con un tajumbrío. Pa' toma, pa' afuera. ¿Verdad que sí? Ahí está. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Toma la perra. Vale, ahí está. Wooper no sé qué. El líder de Gymnasia Lister. Va a sacar a Cursola. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, seguir luchando. Sé que puedo. Aunque me lo va a matar de alguna manera. Sé que puedo todavía. Venga. Tajumbrío. ¡Vámona! Wanchoteado, wanchoteado. Nos queda poquito, nos queda poquito. Ahí está. Ahí está el pollo y bla, bla, bla. Subió de nivel. Queda el Gengar. Tal vez se puede, tal vez se puede. Solo me queda un Pokémon. Me pongo viejito. ¡Qué soledad! Venga, a ver. Ese Gengar... No sé qué tan veloz sea, pero seguramente me va a dar una buena ching... No. Somos veloces. Ok. Este es un punto bueno. Venga. Ok. Si salimos antes que él, eso está bien. Está bien. Quiere decir que somos más reflejados. Venga, vamos, vamos, vamos. Gengar gigamatizaje. Embarretada de aprenumbra. Tiene unas ganas este niño de combatir, eh. Bueno. Si eso se le puede decir que ganas, más bien. Ahí está, ahí está. Venga, venga. La verdad es que me encanta su forma, su mega evolución y su forma Dynamax. Se ven geniales. ¡Támalo! One-shoteado, papu. No le di el tiempo ni a sacar el ataque. Oye, ¿soy yo o neta me estoy cargando a todos así súper rápido? Doble filo. ¿Esto hace daño? Oh, sí, se hace daño. Vale, vamos a ponerlo en vez de mofa. Vale, a ver, aprendí doble filo. Y la waifu nivel 53. Nos vamos contra Roy otra vez, este güey. La más cara me había impedido ver lo fuerte que eres en realidad. ¿Por qué no te la quitas, güey? Es que no decepciona. Pasa la ronda final con todos los honores. ¡Guau, guau! Soy un pedito. Eres muy fuerte. Ah, haz lo mejor que puedas. Me gusta mucho los honores fuertes. ¿A quién se enfrentará a continuación? A Neryo, que se niega a emplear la energía Dynamax o a Roy, la furia de los dragones. El próximo encuentro lo decidirá. Permanezcan atentos. Vamos contra Roy. ¡Menuda victoria! Roy ha derrotado a Neryo. En un encuentro portentoso. A pesar de que apenas lo mencioné, pero bueno. Chinga a su madre todos. Es que literalmente apenas dijo que iba a presentar el combate y de repente pasas. Hermanita, no puedes entrar aquí. Ah, no. Hermanita, no puedes entrar aquí. Perdón, es quien... Le pedí a mi hermano... Ah, no. Le pedí a mi hermano que me vengase, pero ha perdido ante Roy. Y ahora por su culpa todos van a pensar que somos una familia de inútiles. Eh, tampoco eso, mujer. Lo que pasa es que Roy es fuerte con ganas. Al menos no he podido demostrar al público lo que puede llegar lejos y no sale la energía Dynamax. Ya lo sé, por eso mismo tendrás que haber ganado. Pero vale, no me quejaré. Más porque es verdad que te lo has currado bastante. Ahora no me queda de otra que animarte a ti, Eskin. Tienes que ganar sí o sí. Perdona por darte palique antes de la final. Roy te espera en la cancha. Sal y enséñale lo que tienes. Ahora vamos a wanchotear a todos con la waifu. A huevo. Porque así de bueno soy yo. Es más, voy a mover esta por acá por si es un combate doble como la otra vez. Ya que tengo ataque de tipo hielo ya debería hacerle bastante daño. Venga, a ver. Pues ni tan mal, eh. Realmente es como que... Ok, ok. Venga, venga, venga. Es a Roy, el drogadicto. Ha llegado el momento. Bienvenidos de todos a la gran final del torneo de finalistas. Tiene... ¿Quién se enfrentará a nuestro más simple campeón? ¿Será Skint, la entrenadora que brilla con la fuerza de una supernova? ¿O será Roy, la furia de los dragones, a quien él mismo Lenel considera su rival? Tiene verito que ellos han llegado a seguir, eh. No es para menos de alguien recomendada por el campeón. Entre ti es el primer paso para conseguir por fin derrotar a Lenel. A reajustar mi equipo para combates de uno contra uno es imposible que pierda. El rollo del pasado perdió contra ti. Pero ni se te ocurra subestimar a él por tanto que tienes delante ahora y lo aumentarás. Bueno, sí, tengo miedo. No mucho, pero sí tengo miedo. Torko. Oh. Es el único wey que no tiene todos los Pokémon de un tipo. A ver Sequía de Torpo Ok A ver, me da alguien Una sequía como esta Siente como no hace que chingada Vale, si me ataca Primero, pues le voy a hacer Resodernaje No le voy a hacer mucho Ok, bostezo, bostezo Ah, venga para afuera Venga para afuera tú Cooper Es tipo rocafuego, así que Con Coopercito La hago bien Humareda Ok No es muy eficaz Me reduce todo, genial Venga, terremoto Y vas para afuera ¿No? Ahí está Para afuera Para afuera, mi hin Ok, ok Creo que tengo un equipo Un tanto balanceado A pesar de que no tengo Este Un atacante de tipo fuego El día de hoy Va a sacar a Flygon ¿Quieres cambiar de Pokémon? Flygon Tierra, dragón Así que Ah Vale Vale, vale Con viento y hielo Le puedo hacer críticas Venga, venga, venga Pollo, pollo Tú puedes, tú puedes Pollo Ok Saca Flygon No, no creo que me va a hacer Bastante daño A ver Viento y hielo Tormenta de arena Eso solo va a cambiar El stage Así que No hay problema Con ello Hacen los vientos Yo te invoco Tormenta de arena Vale, viento y hielo Y va hasta afuera Nice One-shot Y va a todos El equipo está Super balanceado Bueno A pesar de exacto Que la esta Me va a hacer daño A ver No vi que era Así que Este wey De plano No lo voy a sacar Porque me lo van a matar Así que voy a sacar Al Wooper Otra vez Porque es el El tanque El tanque especial Pero quiero ver Que es lo que sacó Debería ser líder De gimnasia Otortunator Ah, pues venga Ni tan mal A ver Pues ahí está Terremoto 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 Se murió No, no se murió Día soleado Bueno, este wey Se la pasa Cambiando solo El escenario El El Estas preparado Para que este Este es el Este es el Abrazado Wey Estás bien Oh Un restaurar todo Vale Típico de los cobardes Me vale que yo Lo haya usado Hace un momento Pero Es típico de los cobardes Vale Tienda de banda focus Bueno, aquacola No, hijo de tu madre Activo el coraza trampa No Oh Ah, no explotó Vale, da igual Aquacola Se va a morir De todos modos Hace daño A un muerto Ah, no Pensé que todavía Hace daño A un muerto Vale Va a sacar a Gudra Que A ver Vamos a cambiar Pokémon Porque Gudra Es Tipo dragón Únicamente A ver Si no es el Dynamax Que no creo Creo que tiene otro Dynamax ¿Verdad? Saca a Gudra A ver Quiero ver Cuántos le queda Si, le queda uno más Vale Con beso de enaje Y ya estaría Pues es que me va a atacar Primero El Danza Yu Bueno, este güey Qué pedo Solo se la pasa Cambiando el stage O sea Roy El güey Que cambia del stage Nada más Allá va Sienta la fría La lluvia No sé qué chingados Venga A ver Brillo mágico ¿Te hago algo? Vale Usa Sur ¿Estás consciente De que ahorita Voy a usar beso de enaje Y me voy a recuperar La vida? Si es que Gustaba restaurar Todo Venga Adiós Gudra Ay Nada más me recuperé tantito Vale, a ver Ok Roy Saca Duraludón Ay Hijo de tu madre Duraludón A Dragón Acero Menos mal No me quedé con ella Porque me la iba a guanchotear Venga Wooper Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Si alguien va a vencer a Lionel Ese soy yo Pero primero voy a derrotarte Venga Venga Nah No nos va a hacer nada A ver Vamos a usar el Dynamax Y cualquiera de los dos Es potente Así que Venga Ven a mí Tempestad Compañero Asking Gui El estadio a cero Venga Venga Vamos Tito Con las fotos Che va Tu culo Venga Se puede aguantar ¿Por qué tiene un rayito hasta arriba? Esa chispita ahí como que dice Esa estrellita No sé Es como que la veo y digo Está solitaria ¿Por qué la quieres? Venga Venga No debería salir tan mal A la montrote Para perder Adelante Por la colera del dragón Eso era el movimiento impactante Giga desastre Al gigante desgaste Aguanta el whooper Aguanta el whooper Ok Whooper Lo aguantaste Errate el blur Hijo Sobrevivió Vale Uno más Uno más Pero mi defensa especial Sube Sube Ok Así que Otro ataque del Oh Ah eso es físico Ah pero no me hizo daño Bueno Whooper Ya me amó el weón Maxi temblor Ándale Soy yo Me estoy cargando a todos de golpe Me sorprende Lleva un buen equipo Entonces La última vez Que lo jugué Lleva un muy mal equipo Entonces Mira Hay dos subidos De nivel Bueno La mayoría Vale Ahí está El semi Whooper Voy a inmortalizar Una selfie Que la rabia Que siente Que a ver Voy a matar En una selfie La rabia Que siente Por haber perdido La final Venga Ganamos el torneo Ganamos el torneo La victoria Es para Skint Hey Skint es Pokémon Y yo Hemos vuelto Más fuerte que antes Pero los tuyos No tienen nombre Bueno Si Pero También pinches feos Se han dado mil vueltas Soy la flor de la vida Pero como Como alguien Aún más joven Progresa A un ritmo Tan versiginoso Me dejan sin palabras Es que el juego Metía morritos Y el pinche Jugadores Experimentado En alguna manera Se acerca el momento Se acerca el momento De la verdad Podría Skint vencer A Lionel Quien la recomendó En sus inicios Pronto lo sabremos Venga Venga A Lionel A Lionel A Lionel A Lionel A Lionel A Lionel Perdón Ya Pero después de todo De mucho pensar Y recordar el inicio De nuestro viaje Juntos en el pueblo Yarda Decidí apoyarte Tienes aquí Tienes que ganar Si hay alguien capaz De arrebatarle El título Imbatible De mi hermano Ese eres tú De Leon De Leon Es que Es que habla como que De Leon De 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 Leon Venga A ver A En serio Tengo que ganar Antes O Vaya Pensé que No me acordaba Que era así Vale Pues yo creo que Lo voy a dejar ahí El capítulo Por lo menos Y Y ya Le avanzaremos En el siguiente Así que Voy a tratar De grabarlo Seguido Sendo Si no los ves Si no ves este capítulo Juro que no vuelvo A grabar lo demás Y ahí se queda La serie Lo voy a poner como Capítulo final Así que nada chicos Espero les haya encantado Compártelo Suscríbanse Denle like Y Y Todas esas huevadas Realmente Es como que Un saludo Pominomi Que tu si los ves Hasta la otra Chao Música Música Gracias por ver el video.